Un libro descansa en los anaqueles de la biblioteca. Los depósitos son calles infinitas de estanterías. Están habitadas. Es el domicilio existencial de los libros, con su dirección a la vista. Parecen una ciudad dormida, pero son un pueblo alerta. La Biblioteca Nacional, metrópoli de libros, periódicos, mapas y partituras, siempre en tensa espera. Alguien viene a visitarlos. Un lector. Un investigador. Son procesiones que caminan explanadas y hacen fila frente a ascensores. Un lector. No sabemos qué busca. Pero lo mueve el sentido de la esperanza. Una Biblioteca Nacional se mueve por el arte de la esperanza. Alguien viene a visitarla. Un lector. Miles de lectores. Vienen por calles visibles a buscar en las calles recónditas de una biblioteca. Cada uno inicia el dispositivo de la esperanza. El arte de consultar libros, diarios, manuscritos y fotografías. Un lector pide un libro de Thomas Mann, Carlota en Weimar, en un puesto de consulta. Un libro sale de repente de su provisorio sonambulismo. Carlota en Weimar, de Thomas Mann, yacía adormilado en la sala del tesoro. Lo vienen a buscar. Tiene una cita con el lector. El lector lo ha elegido consultando el nuevo catálogo. El libro ha sido catalogado. Pudo haber sido digitalizado y diseminarse en copias particulares. Los libros tienen su envidia caballeresca. Pudo haber envidiado su pasado de manuscrito. Pudo tener muchos otros destinos. Ser mapa, fotografía, periódico, partitura. Pero es un libro en manos del lector. El lector, feliz, cita con el río de la plata como testigo. Los grandes ventanales de la sala de lectura del quinto piso, dialogan todo el tiempo con el río. El lector comprueba que el libro ha sido dedicado por el propio autor, Thomas Mann, a su editor en la Argentina, Gonzalo Lozada. Un libro contiene, en sus páginas, el motivo que lo ha puesto en el mundo de los lectores. A la vez, tiene su propia historia como objeto encantado, pues el autor lo tuvo en sus manos para dedicarlo. Y muchos lectores anónimos fueron construyendo la propia biografía del libro como habitantes de la biblioteca. Todo libro es parte de un arte de la esperanza. El lector es el artífice que lleva el libro de un mundo a otro. El bibliotecario lo cataloga. Lo dispone en laberínticos anaqueles y el lector se suma silenciosamente a la memoria oculta de todos los que han leído ese ejemplar y no otro. Una biblioteca son millones de libros, periódicos e imágenes. Son procesos técnicos y compromisos culturales. Pero en un momento único, se dan cita el libro y el lector. Allí adquiere forma viva la esperanza de los anaqueles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!